Soy pintura abstracta de la Vinci, los inicios de Giorgio Armani La locura de Kendo Kaponi, buscando sus ojos como el Nori Jinx Ella es frágil como el origami, yo la cojo duro sobre el tatami Aires de grandeza, paloma mami Soy de México, represento mi país Con orgullo cargo mi bandera y un invento de la raíz Cebada y arroz, frijol y maíz Temperatura ambiente vivo en el desierto, desierto No soy del Sahara, nací en San Luis Sonora Caliente como un trago de vaca en hora Un soprano entonando la mejor onda sonora Muchos me conocen poco, saben bien quién soy Las paredes se escuchan pero no tienen mi procesador Escuchas lo que yo quiero que escuches detrás de la door Capiche Primi, no nací ayer Recuerda mi primer name Soy en la premiere en matines del cine Grabar con DJ Premier antes que me asesine Mi primer EP o mi primer demo Da igual, suelto besos endemoniados Arrastro mis carencias y mis traumas Pero sigue viva la flama del alma Sigue ardiendo mi aura Voluntad de fuego como la audio oculta de la hoja Podré hacer lo que quieres que sea Pero mi mensaje será captado Bienvenido mi odiseo Desde niño escuchaba a Mateus No sabes quién es, te presento a Mozart Don Giovanni o Sonata 11, Sinfonía 1 o 41 Música clásica de la NASA Antes de los 15 ya escribía prosa Ahora el doctor me prescribe Prozac No me mato al dolor de perder a mi hermana Menos tu crítica idiota Mi idea me teletransporta la capota De un bucle en otro pan En otra dimensión angosta Quieren mi talento Soy afrodisiaco como la langosta Check it out, baby J. Daddy, bro Ah